Hoy en El Explicador, el estudio detallado de la forma en la que actúan las sustancias jabonosas revela en forma inesperada un mecanismo que podría permitirnos fabricar biocombustibles baratos a partir del aire y la luz del sol. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la descripción precisa de la forma en la que se dispersa la crema en un café caliente revela secretos de gran valor para el desarrollo de las nuevas computadoras cuánticas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.